hola 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 bienvenidos bienvenidos a este que es tu canal acá veo por acá lo tengo que hacer ahora no hay mucho espacio en el mini estudio estamos una vez más con willy acá estamos con los quiz con las preguntas a ver participando con willy este a ver quién responde más esta escultura general o que viene a ser willy esto es para adivinar los logos adivinar logos me gusta sobre todo porque ambos somos diseñadores gráficos viste entonces si le ramos a algunos ya nos pueden despedir tranquilamente depende mira por ejemplo a mí me pasó en eslovaquia que allí hay una marca de auto que es skoda que es de república checa si yo tenía un jueguito alguien en el celular que era medio parecido pero de adivinar marcas de autos y me apareció un montón de veces y no la verdad que no la conocía ahora la tengo reconocida porque vi esos autos allá viste o sea no quiere decir que por ejemplo o sea mal diseñador gráfico si ves una marca que la usan en croacia yo qué sé viste pero claro si hay una coca-cola y no sabe lo que es ya estamos en el horno bueno ahí ahí sí así que bueno síganlo a willy cuáles son las redes willy que te pueden encontrar bueno youtube como arroba o wilmanes así sequito y a través de twitch twitch.tv slash wilmanes guión bajo igual va a estar en la descripción para hacerlo más fácil totalmente totalmente bueno hacemos la transición hacemos la magia y vamos a ver estoy listo a ver vamos adivina 100 logotipos test de adivinanza del logo play quiz trivia así que bueno si no están suscritos suscríbanse a play quiz también y síganlo y si no estás suscrito al canal suscribite que se viene el sorteo ya vamos a estar hablando de eso arrancamos a ver qué bueno que estén aquí adivina el logo recuerda que tendrás pocos segundos para responder 3 segundos ok el verguer 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 si necesitas más tiempo puedes poner pausa al video vamos bien no nos van a complicar tanto de entrada Ferrari el verguer Mastercard eso eh ah braver ¿que vas a ver la respuesta? braver el navegador este Google Maps exacto mouse más de Google si la música por incentiva Walmart Tienda inglesa Es lo mismo Pinterest Usa mucho Pinterest, no sabía Lo usan mucho Almacén de imágenes Ubisoft Nunca miro nada con internet Soundcloud Es como un Spotify Para subir música ¿No es Gucci? Si, si Ahora no es una marca auto Audi Mitsubishi No lo conozco Ah Subaru Un coso filmora No, no Kawaii Es como TikTok Nike No es Nike La pronunciación es Nike Oh Hardware es American Si, es American Ah, si Si, si Si, por el color Wulcrum 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 Claro Es, es en subdivisiones Xiaomi Xiaomi Es mi Wii Claro Si, Xiaomi es mi Wii Xiaomi Uy, me mato Esta no fe Eh, la de los Championes All Star Ah, Heine Heineken Ahí tenes que poner algo verde History Channel Si National Geographic Ah Ah Claro, el otro es la H Claro Uy, esa es la C Ay, la C Eh, Typing Bell Taco Bell Cambio de logo No era así Este es Eh, Foxport ¿No es? Es parecido Fox Ah, 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 ah PayPal PayPal, PayPal Si me quieres mandar PayPal Si, si quieres mandar algo Eh, McDonald's McDonald's Bueno Con todo lo que estamos nombrando, ¿no? Si quieren No hay problema Eh App Store El App Store de los Iphone ¿No? De los IOS ¿Si? Si, si La tienda de los IOS Este es Eh Rexona Si No te abandonas Claro Calvin Klein Calvin Klein No me acordaba Esta loca Vamos bastante bien, eh Windows Hmm, este logo me parece tan familiar Windows Canal América Macro Ah No se lo puedo creer Lamborghini No, no, no Me van a hacer un video por eso No Bueno, es igualito Eh, Domino Si Si, quedaría en Montevideo ahora Hay ahora Un lolito ¿Reconocés este logo? No sé Ah, no conozco Ah, pero es algo de por allá No, no, no Xbox Si 360 Diagnose One 360 Oh, qué bien Es Zoom Lo que usamos todo en la pandemia Alguna vez Si Eso es Zoom Play Quiz Eh... Al mercado libre Contentísimo lo de Lo de Skype con Zoom, ¿no? Cuando podían usarlo apareció Zoom No mató No mató Esa si es de Chuvis Ya sabes la respuesta Motors Sí, lo que vi Eh... Levis Levi 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 Lewis Si necesitas más tiempo Puma 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 Ti Moni Puma Sí Qué valiente Bien, bien, bien Eh, Gmail Sí Pero viste que ahí está mal El logo de Gmail Es el sobrecito con rojo Por eso Warner Brothers Pero digo, por eso te confunde, a veces es un logo medio distinto, el de Taco Bell me mató porque amarillo está donde yo estaba. Santander el banco. Santander. Con toda la publica le estamos haciendo gratis. Eh, Alibaba creo que es, griego. ¿De la A a la Z? Alibaba. Ese es Amazon. Ah, Amazon. Gatorade. Gatorade. No tomo un Gatorade alguna vez. ¿Cómo Coca-Cola le quiere pelear con Powerade pero no hay de nada, eh? Nada. Es Taco Bell. ¿Este Taco Bell? Oh, Pizza Hunt. Pizza Hunt. Ah. Pizza Hunt. Lo casaste ahí al toque. Toyota. Toyota. Nosotros somos salteños y le hicimos Toyota. Toyota en inglés. Soy en inglés. Este... Uh. Un rey de reyes. No sé. ¿Vos no anda extra? ¿Qué será esa vara? ¿La cerveza? Debe ser Skype. ¿Será de la cerveza? ¿Cabas? Sí, sí. No, no. Ni idea. Eh... Vodafone. Eh... Vodafone. Vodafone. Español creo que esa marca. Eh... Lacoste. Lacoste. Lacoste en la isla. Oh. Eh... Oh, me mató. Colgaste. No. No, no. No, perdón. Es que la formita de Netflix. Netflix. La formita de esa cuadrícula. Por eso. Te mata a veces como lo... Uh. Eh... DHL? Diego Hugo López. DHL. Diego Hugo López. No. Pero es DHL. Elchi. Elchi. Lightfoot. Increíble. Ok. El Honda. ¿No? Honda, no. Yo siempre los confundo Honda con Hyundai. Pero creo que el cuadrado es Honda. Claro. Este... Uh, no sé. Animal Planet. Esperá. Ah, sí. Un elefante, eh. YouTube, obviamente. O sea que no lo sé. Un revoque. Un revoque. Ah, la marca de zapatitos. Playsteins. Sí. La playsta S. Más vale. Play quiz. Eh... Oh. Sé cuál es, pero no va a ser. Sé que la tengo a esa. Tinde. Ahí está. Tinde. Oh. Ópera. Ópera. El navegador. Juan. ¿Cómo lo voy a hacer? Volkswagen. Volkswagen, claro. El auto del pueblo. Volkswagen. Claro. Ahí va. Increíble. ¿Reconoces este logo? Spotify. Spotify, claro. El viejo y querido. Nadie le hace competencia. Eh... Bueno, ahí sí. Ah, el uso de los archivos de PDF. Ah, Adobe. Ah, Adobe. Ah, este es el coronel. Sí, KFC. El coronel. Sí, el coronel, no sé cuánto. KFC. El coronel o Firefox. Firefox. El coronel. No sé qué, por favor. Como quieras. Sí. No, comandante. Ah, la cosa. Drive. Google Drive. Drive, drive. Comandante. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ikea. Ikea. Sí, Ikea el supermercado. Ahí sí. Android. Claramente. Mejor que a disponer. La hormiga atómica. Sí, sí. Bueno, yo me sabía este. Ah, yo sé que lo sé. John Royce. No, que guión. No, que guión. No, que guión. Sí, sí. Tiene el... Johnny Walker. Johnny Walker. El caminante. Claro. Claro, tiene el leoncito. Margar. Este logo me parece tan familiar. Sí, dejó de ser usado, ¿no? Red Bull. Red Bull. No me acordaba que tenía el coso al lado. Solo el torito me acordaba yo. Por eso te digo. Estos son logos medio... Bueno, está Starbox. Te digo, a veces te meten un logo medio engañoso. Sí. Lo hacen por vuestras parecitas. History. Ahora sí es History. Ahora sí es History. Claro, ahora sí es History. History solo. Lo que pasa es que puedes responder rápido. Claro, claro. Telegram. Mejor que WhatsApp. Toda la vida. Te debes. Aguante Telegram. Audi. Audi, claro. ¿Este es loco? Tony Stark usaba Audi. Y todo. No voy a poder comprar uno de esos. Gucci. ¿Cómo era esto? No, no, no. Dolce Gabbana. Ah, Chanel. Chanel, Chanel. Este es... La... B... 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 NMC. Algo de un canal todavía que era. Sí, sí, algo es. Este era... Nestlé. Nestlé, claro. Es mundial. No sabía que era mundial. Este es... Nevada. Vengo a rodar los cigarrillos de... Juan, es que te vas a acordar. No, Rolex. Pero los cigarrillos de Nevada tenía algo de este. Sí, algo de eso. La Play Store de Android. Tenía alguna... O sea, nunca fumé pero... Se vendía en donde trabajaba y... Este era... También en un canal. Sí. Fue algo. Sí. Acá. Estamos a ver perdidas. Sturgar. No, no sé. Porsche. Los... Porsche... No, nunca había un Porsche acá en Uruguay entonces. ¿La brújula? Eh... No. Esto de... iPhone. No, Safari, claro. Sí. Creo que está la iPhone. Esa es mi idea. HSBC. ¿Qué? ¿Será? Sí. Ahí sigue. Movistar. Movistar. Está en la ruina, ¿no? Sí. ¿La verdad? Está en la ruina Movistar. Apple. Ahí fue. Eh... ¿Qué pasa con la ruina? Yo soy bilingüe ahora. Uy. Este era... Dolce y Gabbana. Yo le sigo dando alguna... No, Versace. Versace. Pareció. Sepsis. Qué feos colores. Sí. Sí, la verdad que sí. O sea, cuando lo cambian, me hice dinero, lo compro. Eh... Dreamworks. Dreamworks. Es una versión rara el logro de... Por eso te digo, ¿viste? Te... Te confunde. Eh... Kodak. Kodak. Sí, es Kodak. El prótesis. La de cámara, el prótesis. Eh... Uh... Eh... Meta. Meta, claro. De la razón. Lo de Facebook y todo eso. Sí, sí, sí. Increíble. Eh... ¿Qué onda? ¿Este tiene que ser? Eh, claro. El... Lo batao. Este me mató. Aunque... Ah, el puso de... Eh... Eso, te iba a decir. Ups. Eh... Bueno, ahí... No me acuerdo. Sé que lo tengo ahí. Ah, sí, sí. Allianz. Allianz. Eh... Este... Roll Royce. Alfa Romeo? No. Mini. Ah, el Mini Cooper. Claro. De auto era. Este es... Me temo este. Eh... Nikon. Nikon. Uy, saliendo de cámara y no... Bueno, porque yo soy canon. Claro. Este no sé. Algo de aviones. Ah, no. Podemos leer los juguetes. Sí, 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 sí. Este es... Eh... Govia este, lo tengo. Psycho, sí, también. Psycho. Este es Suzuki. 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 Tiene que ser Suzuki. Sí. Ah. ¿Cómo te voy a hacer eso? Este era... Una aerolínea. No. Este es un coso de aceite. De aceite, Castrol. Ah, Castrol. Esta pregunta es un bonus. ¿Reconoces este logo? Si lo sabes, No lo va a decir. No lo va a decir. Es que quizás los comentarios... Está rarísimo para saber cuál es. Sí, sí. Más raro. No sé, sí. Pero estuvo bueno. Para mí el último era medusa. Parecían unas víboras entreveradas. Para mí era medusa. Estuvo intenso, eh. Sí. Porque salió el segundo para guinar y te tenía así. Sí. Viste como diseñador, por eso te digo. Como diseñador, este... La tenemos bien con los logos. El tema es ese que te decía que... Uf. Bueno, hubo algunos que no sabíamos ni qué eran. Porque no lo conocían. Pero bastante bien. Pero... Como fotógrafo me sentí mal con el de Nikon. Que no lo reconocí. Igual como te digo. Aguante Canon. Pero bueno, está. Este... Si Canon quiere mandar alguna cosita, no viene mal. No me enojo, eh. En la etiqueta le voy a poner Canon. Para que le caiga. Claro, viste. Tengo que aprovechar ahora que lo nombré. Canon. No apareciste en el video, pero sos lo mejor, eh. Sos lo mejor. Bueno. Seguimos, entonces. Lo que digo. Escribí. Dejá tu comentario. Cómo te fue. Cómo anduviste ahí con el tema de los logos. Es muy intenso, eh. Y después de comentar. Dejá los últimos tres del documento. Vamos. 917 suscriptores. Increíble. Cuando lleguemos a los 1000. Vamos a estar sorteando 50 dólares. 50 dolarucos. Para que lo gastes en lo que quieras. En lo que vos quieras. Que lo puedas gastar. Así que nada. Suscribite. Suscribite. Eso es principal. Porque si no estás suscrito. Dejó los tres del documento. Pero no estás suscrito. No, no. No participa. Y bueno. Y llegamos a los 1000. Cuando. No sé. Me despierto a 3 de la mañana. Miro el coso. Y veo 1000. Me levanto. Y hago el sorteo. Así que. Es así. Con los 1000. Los que comenten. Lo mismo. Van a ver videos para atrás. Desde el video que dice sorteo. Los que sigan apareciendo. Todos participan. Hasta llegar a los 1000. Y los videos que están antes del que dice sorteo. Esos no participan. Ya sabes. Está clarito. Cómo son las reglas. Clarita la cuenta. Bueno. Veamos. Y bueno. Y mucha suerte para todos. Willy Madness. Te dejo que te despidas. Y bueno. Y después. Quizás aparecemos en otro video más. ¿Quién te dice? No. Ni se nota que grabamos. No cuento el mismo día. Pero bueno. Lo van ahí viendo esporádicamente. Seguramente. Gracias por invitarme. Por supuesto. Hay que hablar. Y a toda la gente. Espero que no me hagan bullying. Por los cambios estéticos que hicimos en el canal. Y espero que les guste. Ah si. Todos los cambios. Busquen. Willy Madness. Estás. Acá abajo en la descripción. Que hiciste hermano. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau chau.